Por fin dio la lista a quien llamó, esto tiene que ser una broma Tu dirección buscaré, como no lleves a España a la gloria Messi y Cristiano, aquí han llegado, luego de este ya no jugará más Solo ha trotado, él se ha clonado, he de enjazar ahora que va a ser Neymar La copa del mundo en Qatar, ¿quién será la autora? Viní si bailas contra mi país, te enviará Andorra Verás tú cómo Japón será del Raimon ahora, él lo intenta pero no mejora Porque en invierno se celebra, ¿quién será la autora? Viní si bailas contra mi país, te enviará Andorra Verás tú cómo Japón será del Raimon ahora, él lo intenta pero no mejora Un mes estuvo fuera, ahora dice que está redict, ¿por qué Karim hiciste eso al Madrid? Arabia viene fuerte, con este fideo se parece a ti Porque han convocado a mi abuela, si cuando corren solo se encarcelan No, con breakway tengo apenas pasa de grupo Máximo goleador del mundial, luces yo Baby en esta que va a morar de Marruecos La copa del mundo en Qatar, ¿quién será la autora? Viní si bailas contra mi país, te enviará Andorra Verás tú cómo Japón será del Raimon ahora, él lo intenta pero no mejora Porque en invierno se celebra, ¿quién será la autora? Viní si bailas contra mi país, te enviará Andorra Verás tú cómo Japón será del Raimon ahora, él lo intenta pero no mejora Máximo goleador del mundo en Qatar